Música Un año más aquí en vida, siempre con novedades, como John Deere nos caracteriza a través de mi bol representante legal para Bolivia Estamos con el lanzamiento de una majestuosa máquina cosechadora S770, ya la serie 700, que es en la última tecnología También con el tema pulverización, siembra, tractores, o sea, con todo el portafolio completo para estar a merced de todos nuestros clientes Tal como lo dice John Deere Conecta, junta máquinas, tecnología, inteligencia, personas Lo cual ahora toda nuestra tecnología está basada en el centro de operaciones Desde el centro de operaciones, que es My Operation, que lo podemos llamar, cada cliente o nosotros como concesionarios Podemos interactuar con nuestros equipos, con nuestras máquinas, directamente haciendo monitoreo, reajuste de la misma máquina Desde un celular o desde nuestro centro de operaciones Lo cual le permite al agricultor ahorrar tanto tiempo en gasto por solicitar un servicio que ya lo podemos hacer a distancia Remotamente podemos acceder a las máquinas y dar un diagnóstico de la máquina Ya sabemos nuestros técnicos como tienen que salir directamente a atender esa máquina O simplemente quizás a través de una simple digitalización de algunos botones en la máquina Podemos desbloquear porque a veces salen algunas fallas Entonces con eso ahorramos tiempo y el cliente puede seguir ejerciendo la tarea del día a día Estamos trayendo entonces para Bolivia Esta grande novedad que tenemos en Yondir Que es la serie de cosechadoras S700 Es una cosechadora que si miramos por afuera Puede parecer muy similar con la serie anterior Pero el paquete de tecnología que trae es totalmente distinto y innovador Primeras mudanzas o cambios que vamos a percibir ahí están en la cabina Donde el apoyo abrazo, la pantalla es mucho más intuitiva, mucho más fácil de operar El segundo punto muy importante es la tolva de granos Hoy el cliente necesita hacer una calibración del sensor de flujo de grano para generar el mapa de cosecha Y eso es una tarea que tarda mucho, que te toma tiempo durante la cosecha Ahora que hicimos entonces, pusimos balanzas dentro de la tolva de granos Esas balanzas van a captar el peso de la soya, del maíz, del trigo, de todo Y hacer automáticamente la calibración Se tardaba anteriormente casi 1 hora y 30 para hacer una calibración Ahora hace todo el momento sin interacción del operador Otro punto interesante es la parte de zarandas Las zarandas se incrementó también el área de limpieza Tenemos las zarandas más largas Y también algo muy interesante es que tiene un ajuste automático ahí Como por ejemplo, la apertura de las zarandas y la velocidad del ventilador Se arregla automáticamente de acuerdo con el terreno Se está subiendo, bajando, hace los ajustes automáticamente Y el punto, quizá el principal punto, es la capacidad de la cosechadora Tomar decisiones para ajustes En la tolva de granos, o sea en el ascensor de grano limpio Y en el ascensor de retría, tiene dos cámaras ahí Y esas cámaras tienen la capacidad de identificar lo que es grano partido Lo que es suciedad, lo que es vaina nutriada Identifica eso y toma la acción Se tiene que abrir el cóncavo, cerrar el cóncavo, darle vuelta en el rotor Todo, todo automáticamente La cosechadora toma informaciones a cada dos segundos Y a cada tres minutos toma la decisión de hacer un cambio o no Al final del día, de ocho horas de cosecha Son aproximadamente 160 ajustes que la cosechadora puede hacer Entonces ahí está un paquete de innovaciones muy grande Como comentaba, por afuera quizá puede no aparecer Pero adentro está el gran cambio que tenemos ahí en tecnología Para atraer más productividad, facilidad de operación Y tener ahí las ventanas de cosecha que sabemos que están cada vez más cortas Entonces terminar la cosecha cada vez más temprano y con menos pérdidas Y bueno, están muy bien representados por Nibol Ustedes tienen una parcería ya de años Y cada vez se consolida y se hace más fuerte, ¿no? Así es, Nibol es un distribuidor muy bien alineado con las directrices Con los valores de John Deere Entonces viene brindando un trabajo acá en Bolivia muy bueno Tenemos una relación muy próxima con Nibol Y miramos los resultados en campo Miramos la satisfacción del cliente Miramos la gente que está acá, nos visitando hoy Muchísima gente visitando Entonces todo ese resultado es un trabajo muy bien hecho por Nibol Entonces, por favor, productores Se acerquen a nuestros vendedores De nuestro soporte que tenemos ahí Los varios puntos de venta Estamos ahí también cuando necesitan La gente de fábrica viene para acá con mucha frecuencia Para tener ese contacto con el cliente de Bolivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!